Puedo oír el ruido de las máquinas Está a temblar el suelo sobre el que pasan Puedo oler el humo de la fábrica Donde había un boca, era un árbol de casa Se siente solitario El viento me hace su danza No encuentra su espacio Y a su alrededor se contempla la matanza Lo que natura cree, al humano lo destruye Donde echa rajita, en la vida se cabulle Como mala hierba que todo lo reduce A un pasto seco que al fuego no es inmune Fuego en la montaña, fuego en la fradera Los animales huyen del ruido de motosierra Se corta su paso al pie de carreteras Pa' la fauna también hay fronteras Que me digan si esto es el progreso Yo prefiero quedarme rezagado Y el equilibrio cayó por sus besos Y de nada me sirven todos los tratados Quiero que mis niños, si es que no me quedo tenis Vean un mundo verde y una tierra fértil Quiero que vean que esto es fácil Que naturaleza puede ser fuerte y frágil Puedo oír el ruido de las máquinas Echa a temblar el suelo sobre el que pasan Puedo oler el humo de la fábrica Donde habían buscar un árbol descansa Se siente solitario El viento mece su danza No encuentra su espacio Y a su alrededor se contempla la matanza Mare lleno de basura El petróleo torna las aguas oscuras La mano del hombro arrasó las llanuras Y lleno de químicos la agricultura Ya el aire en ciudades se vuelve veneno Y a esto nos ponemos freno Las aguas suben comiéndose el suelo Y el CO2 invade los cielos Se extingue el hielo, los polos se derriten Los bosques reducen sus lindes Flora y fauna no aguantan tanto crimen Contra un planeta que no va a rendirse El bosque pide ayuda, quiere brotar El mar pide ayuda, se quiere limpiar Nos piden que dejemos de terminar Con fuerza y conciencia lo debemos dar Puedo oír el ruido de la máquina Echa a temblar el suelo sobre el que pasa Puedo oler el humo de la fábrica Donde había un bocar un árbol descansa Se siente solitario El viento mece su danza No encuentra su espacio Y a su alrededor se contempla la matanza ¡Ay! Tierra, tío-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Gracias.